¿Qué pasó? ¿No todos estaban gritando como si hubieran visto a su boy band favorita? A mí me gustaba mucho Walter Aysha. ¿Hay algún problema? Tienes tres segundos. ¿Eh? ¿Para qué? Tres. Dos. Ya. ¿Gubin, te queda jugo? ¿Pedió C? ¿Sí, quieres? ¿Te encuentras bien? Ay, ¿qué fue eso? Oye, y oye, ¿por qué nadie lo detuvo? No sé ustedes, pero para mí acaba de perder todo lo atractivo. Oh, my God. ¿Qué acabas de decir, niña? ¿Y ustedes de qué revista adolescente salieron? ¿Nosotras? No, las de allá atrás, sí, les hablo de ustedes. Hola, no nos hemos presentado aún. Nosotras somos... Ginger, Sonny, Miranda. Somos las más lindas de la preparatoria. Ok, bueno, yo... Yo soy Ross. No lo digo que se me ocurrió. No más tonterías, no me digas que tus palabras se referían a nuestros F4. Indigente. Soy mexicana, no indigente. Ni siquiera sé de qué país son esos. ¿Y de verdad se van a poner a defender a esos tal F4? ¿No son los morrillos infames que se le pasan molestando a los demás? ¿Infames? Niñas, son famosos. Nada, famosos los BTS, los Super Junior, los Seventeen, los F4, esos no los conocen ni en su casa. Si no mantienes la boca cerrada, te meterás en problemas. Ay, por favor. Iba a una secundaria pública cuando vivía en México. Las bandas de allá no te echaban juguito en el uniforme. Algunos hasta llevaban machetes y se peleaban con otras bandas. No agarraban a cualquier niño indefenso que veían por ahí como sus F4. ¿Así que trabajas en una lavandería? No. Es una tintorería. ¿Y luego qué? ¿Algún problema? Nada. Es la primera vez que veo a la hija de un tintorero. Es tan fascinante. Mi papá no es el dueño, solo trabajo ahí. Créeme, que por tu bien es mejor que no sepas de qué trabaja mi papá realmente. ¿O qué? ¿Quieres averiguarlo? Eso pensé. Como es tu primer día, nos damos cuenta que no estás muy bien informada. Por lo que, lo pasaremos por alto. ¿Qué? Por haber hablado mal de los F4. Ya les dije que no les tengo miedo. A ver, ¿qué tiene de grandioso su F4? Ay, mira niña de tintorería. Dime, ¿de verdad no tienes idea de lo grandiosos que son los F4? No. Y supongo que ustedes tampoco tienen una idea de a lo que se dedica mi papá allá en México. A menos que quieran descubrirlos y me sigan molestando. Bien. ¿Ya se van? Chicas. Andando. Mi papá trabaja en un restaurante. Pero ese cliché sobre los latinos siempre me salva. Los vatos. Ay no, amigo, están bien guapos. Sí. Ay, solo que hay unos morritos aquí que se hacen llamar los F4. Ay, me caen tan mal. Y todos aquí los idolatran solamente porque son súper guapos y ricos. Y sexys. Ay, pero ay no, me caen tan mal. De verdad, te lo juro. Sobre todo el líder del grupo que creo que se llama Pumpi... Pum... 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 Pumpi o gun... Algo así se llama ese güey. Pero ay, que no se intenten meter conmigo. Porque te juro que entonces van a saber lo que es que una persona al fin nos enfrente. Te lo juro. Prefiero tirarme del edificio más alto antes que mostrarles un poco de respeto a esos F de fenómenos de la sociedad 4. Luego te llamo, ¿ok? Bye. Sabes, eres muy escandalosa. Con tus gritos no pude dormir. No gritaba, solo hablaba por teléfono con mi amiga de México. Y además, ¿qué culpa tengo yo de que te quieras andar durmiendo donde sea? Métete a un salón si quieres silencio, la escuela no es tuya. ¿Y tú? ¿Estás segura? ¿De qué o qué? De tirarte de un edificio. ¿Qué no te enseñaron que escuchar conversaciones ajenas es de mala educación? ¿Qué? Que dejes de estar de chismoso y vayas a meterte en tus propios asuntos. ¿Escuchaste lo de... ¿Lo de... ¿Fenómenos? Sí, eso. No es como que también nos hayan llamado sexys. Ay, yo mejor me callo. Por cierto, es Yumpio. ¿Qué? Es Yumpio. No Pumpio. No entiendo de qué hablas. Si lo odias, por lo menos aprendete su nombre, ¿quieres? Ah, del ping-pong. Pues yo lo llamaré como yo quiera. Mira, qué delicia de bocadillos. Son deliciosos. Se ven muy bien. Yo quiero uno. Ay, yo vi en esas. Sangrones. ¿De dónde viene ese olor? Apesta todo el hogar. Es ella. Oh, my God. Se les perdió algo, copia. Chafa de las divinas. Terrible. ¿Qué? ¿Nunca habían visto una tortita de huevo? Tintorera, ¿por qué trajiste de almuerzo algo tan apestoso? Allá hay comida bien. Quisieran. Su comida cara no las va a llenar como esta rica y majestuosa torta de huevo. Qué rico. ¿Y? Pues me la hizo mi mamá, así que está todavía más rica. Un trío de envidiosas. Seguramente ustedes son nomás ni siquiera les da los buenos días. Y miren qué más traje. Un poquito de pozole. Qué delicioso huele. Así es. Y ahora no les voy a dar nada por el pozole. ¡Solo se ve cuatro! ¡Ya llegaron! ¡Apresúrense, mis dos! ¿Otra vez? ¿En serio? ¡Apresúrense! Bueno, al menos hoy sí sirvieron de algo, S4. Disculpa. ¿Me regalas de eso que estás comiendo? ¿Quieres pozole? No. No.